Llegando a cada lugar, marcando en la diferencia Siempre puesto pa'l devoción, yo soy el dueño de la gerencia Baby, yo soy el que influencia Salgo pa' la calle y ya mi flow la hace en reverencia Me ven a mí, tiene que correr, subir el kit Me quiere joder, diventa conmigo, aquí en otra amiga Ahora en USA se acabó el recreo, yo ni lo pide Ya no pida chance, ya di el suficiente, me toca a mí Escucha, a tu nena le gusta tanto que me la coma entera Yo le meto a todo, soy el más versátil, no le va a era No te extrañes que punto mi música suene por todas las aceras Esperemos que esto se propague como un virus por todas esferas Ya está conmigo, y la brita se en la caja echa y me le trae palón Le hago como lebrón, ser como yo tiene que hacerse un ron Paso de agua pa' escribir un ron, y ellos con un blunt Si escucha que son el titac del G-Clo, apretes el mahón Estamos claros que no van a subir ni yo a bajar Cada quien era en su lugar Yo desde arriba y me quedo mudo No saben que por dentro tengo un verdugo Uno con tanto la pista que ni la saludo Así estén pegados, no importa, no creo en ninguno Dos años parados y no han superados El don que solo Dios me ha regalado Atropello el que no se haga para el lado No hablen de plata si no han generao Tu nena me quiere right now ¿Por qué? Salgo pa' la calle y con ninguno tengo clemencia Me ven a mí, tiene que correr, subir el kit Me quiere joder, dijo está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora en USA se acabó el recreo, yo ni lo vi Ya no pida chance, ya di el suficiente, me toca a mí Yeah, NG, Luises Guerrero, hey Lope, hey, yeah, yeah Pase lo que estamos haciendo, estamos corriendo, yeah No, no, pero, en la cumbre rompiendo menor T dates sigue a la cumbre rompiendolikos El aborto es la cumbre rompiendo Gracias por ver el video.